Bueno, pues ya está. Ahora sí que es verdad. Y Luis, permíteme, por favor, porque esto es una obra de arte. Efectivamente, esto es lo que es esta reunión y no ha cambiado. Esto quiere decir que muy, muy mal no lo debemos de estar haciendo cuando durante todo este tiempo y tantos años después esto sigue absoluta, total y completamente vigente. Os quiero agradecer a todos en nombre de la Junta Directiva. Me ha tocado a mí hablar, pero los que más merecen hablar son ellos y el que no está, que es el que se lo ha currado, pero bien, que es José Ra, que está camino de su casa, porque le han dicho que te vengas pa' aquí ya. Y entonces, claro, pues los profesionales, o sea, todos vosotros, los miembros de la Junta Directiva, José Ra, como he dicho, la otra pata que es la industria, pues claro, el año pasado casi me olvido y había allí unos cuantos apuntándome diciendo y tal, pero cómo me voy a olvidar, o sea, cómo nos vamos a olvidar si es que sois los que vamos a hacer posible todo esto, porque sin vuestro apoyo pues no podríamos. Y claro, Jordi, que ya que te quieres ir, pues no te vayas, quédate, o sea, vente por aquí, por favor, sube aquí arriba, porque es que sin Jordi, bueno, no es justo, sin Jordi solo no, o sea, con todo el grupo pacífico que está detrás de él, pues bueno, esto sería absolutamente imposible sin medicarse. Hombre, medicándose igual sí que podríamos, pero sin medicarse pues sería casi imposible. Bueno, de hecho, José Ra se medica, creo, ¿no? Bueno, pues nada más, muchísimas gracias y esperamos que lo hayáis pasado bien, que esto os haya resultado productivo, que os haya gustado y esto no se ha acabado, que ahora viene lo que es la fiesta y ahí hay que acabar de darlo todo. Muchas gracias. 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 Gracias.